Estos videos de cámara de seguridad en un local comercial en el barrio El Marabel muestran la manera como un delincuente se toma sus minutos para robarse un cableado. El ladrón que es identificado por la comunidad rompe la instalación eléctrica y se lleva todo el cableado del lugar. La propietaria afectada asegura que la zona está atacada por consumidores de alucinógenos. En la madrugada anterior, dos chirretos viciosos se puede decir, vinieron, estuvieron ahí en la esquina drogándose y esforzaron el portón, de ahí se fueron y volvió uno. Y toda la instalación, o sea, se colgaba de las instalaciones para poderlas tumbar, los cables, los aló demasiado, se colgaba de los cables para poder sacar bastante cable. Me tumbó todo lo de adentro, todo el cableado lo tumbó y lo cortó y se lo llevó. O sea, tres veces regresó a seguir dañando todo, a acabar con lo que podía. La persona que hace este daño es conocida por comerciantes de la zona, recibe ayuda de la misma comunidad y es quien comete estos hurtos. Es lamentable, sí, porque ya ha venido varias veces, o sea, es la misma persona, ya se robó la nomenclatura, se robó un adorno de metal que tenía también, la estructura del gas también se la ha robado varias veces, o sea, ya me ha hecho varios daños. La persona afectada pide a las autoridades tomar acciones con estas personas que vienen azotando los sectores aledaños al barrio El Marabel, donde se han presentado constantes hurtos.